Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nueva York y prácticamente toda la costa este de los Estados Unidos se encuentra bajo la nieve con temperaturas congelantes. El panorama completo en la Gran Manzana con mi compañera Ángela González. Ángela, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Así es, te saludo desde Nueva York, donde el termómetro continúa registrando temperaturas bajo cero. Esta combinación ha generado condiciones peligrosas debido a la formación del hielo negro, que es la causante de tantos accidentes de tráfico. Se han registrado hasta 285 nomás en esta área, por fortuna sin personas heridas de gravedad. Pero lo que sí ha ocasionado esto es un caos también en el tráfico, así mismo como se está viviendo el caos en el tráfico aéreo, debido a que 900 vuelos han sido entre demorados y cancelados, sumados a los 2.200 que ya se registraban el día de ayer, por lo que la situación en el tráfico aéreo se considera todavía caótica. Sumado a esto, pues estamos esperando, todavía estamos vigilantes de que este sistema termine de pasar por la zona noreste de los Estados Unidos y que para el final de esta semana ya las temperaturas regresen a la normalidad. Sin embargo, todavía se espera más nieve para la Gran Manzana. Este fue mi reporte, Francisco. Regreso contigo al estudio. Ángela, gracias y te agradezco tu reporte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.